Tío, ven a disparar, no jodas. Por favor, dispara, dispara. Tío, no seas pesado, dispara un tiro. ¿Qué mierda que la falles? Dame, ahí vamos a filmar. Está cerquita. Acércate, tío, y dile guía. Acércate, tío, y dile guía. Guía, Mara, guía. Guía, Mara, guía. Acércate, Cóndor. Guía, Mara, guía. Ahí la va a sacar, ¿ah? Guía, Mara, guía. Guía, Mara, guía. No, no. No, pero ni... Guía, Mara, guía.